Halloween es una época del año donde salen a relucir varios villanos del terror. Pocas son las veces que vemos a una villana destacar en esta época ya sea por el olvido colectivo o por el descuido de las casas dueñas de sus derechos. Sin embargo, el día de hoy hablaré sobre una villana que hizo algo que la señorita Mary Lou Maloney no pudo hacer. Ser la única dueña de una franquicia de terror que en la actualidad se recuerda con mucho cariño. Angela Franklin es esa villana. Hoy conoceremos su historia y sus habilidades especiales. Comencemos. La masacre de Hull House, 1988. Angela Franklin fue una estudiante talentosa y brillante, muy brillante, pero en el último año de preparatoria ella optó por un estilo de vida gótico. Dicho estilo de vida lo llevó a nuevos niveles cuando invitó a sus amigos a Hull House, una casa abandonada famosa por los asesinatos que ocurrieron allí hace años. Angela invita a su mejor amiga Susan y 7 amigos más a su fiesta y da la casualidad que una persona se coló a la misma, Sal Romero, el ex de Judy Cassidy. Aún con ese inconveniente, Angela y sus amigos la pasan en grande hasta que se acaban las baterías de la radio. Angela decide hacer una sesión de espiritismo para contactar con los demonios de Hull House. La cosa cambia cuando una de sus amigas ve un demonio y se espanta. Acto seguido, dicho demonio despierta de su letargo y toma posesión de Susan. Eventualmente, ella besaría a Angela y también la posee. Los jóvenes deciden separarse por distintos motivos. Roger y Ellen deciden irse debido a que le temen al tono sobrenatural de Hull House. Judy y Jay deciden separarse para un momento de intimidad. Susan poseída y Stoch se van a buscar un baño. Max y Franny buscan un momento para tener intimidad y concretarla. Mientras que Sal y Angela se quedan a solas pero cosas extrañas les pasarían. Judy y Jay rompen debido a que este quería tener sexo sin el consentimiento de Judy. Y como a ella no le gustaba la idea, Jay decide encerrarla y la abandona encontrándose en su camino a Susan. Quien lo seduce para tener sexo y matarlo eventualmente. Sal abandona a Angela luego de ver su extraño comportamiento. Justo en ese momento llega Stoch y es besado y mordido por Angela. Max y Franny continúan con su intimidad y un poseído Stoch interrumpe y los asesina. Sal encuentra a Angela con las manos quemadas y una sonrisa malévola. Lo que espanta al joven y corre a buscar a los demás. Roger y Ellen descubren que el portón por el que ingresaron a Hull House ya no está. Y en un momento Helen desaparece para después reaparecer como cadáver. Lo que espanta a Roger quien corre a alertar a los demás. Eventualmente se encontraría con Sal y juntos liberan a Judy. Pero se separan al ver a Angela poseída. Sal y Judy se toparon con Susan quien arroja a Sal por una ventana. Pero este consigue amortiguar su caída y logra ayudar a Judy de una Angela desquiciada. Quien termina matándolo. Ahora solo quedaban Judy y Roger. Los jóvenes consiguen escapar de los demonios. Pero se topan con un problema mayor. Y era la ausencia del portón. Roger consigue trepar el muro que rodeaba Hull House. Y logra ayudar a Judy a escapar de una muerte segura. Los jóvenes salen de Hull House y repentinamente el alba aparece. Lo que ocasiona que sus amigos poseídos desaparezcan en un humo blanco. El cual revelaría el rostro de aquel demonio que los poseyó. Roger y Judy abandonan Hull House. Y con el pasar del tiempo se convertirían en una leyenda urbana. Los demonios de la academia de Santa Rita, 1994. Tiempo después de que Judy y Roger escaparan. La policía inspecciona a Hull House. Encontrando los cuerpos de casi todos los jóvenes. Excepto el de Angela. Es así que la policía resguarda a Hull House. Investigando todo lo que pasó durante la fiesta de Halloween de 1988. Sin embargo, en 1993 abandonan la investigación. Y poco tiempo después. Los padres de Angela reciben una carta escrita con sangre. Y con la firma de Angela. Los padres de Angela se quitaron la vida. Y dejaron huérfana a su única hija Melissa Franklin. En 1994. Melissa ingresa a la academia de Santa Rita. Acosada por la opinión pública sobre los actos de su hermana Angela. Y la leyenda de que su alma demoníaca habita en Hull House. No es sino hasta el Halloween de 1994. Donde las hermanas se reencontrarían. Pues Angela puso sus ojos en su hermana menor para sacrificarla. Y con ello consumar su pacto con el diablo. Melissa es invitada con mentiras por Shirley Finnerty a Hull House. Con el fin de atormentarla. Paralelamente. El joven Perry comprobó la existencia de Angela Franklin. Al invocarla y escapar de su ataque. Pero nadie le creyó. Desafortunadamente en Hull House. Angela consigue atrapar a uno de los amigos de Shirley. Y luego se metería en un lápiz labial que Vivi encontraría. Y llevaría a la academia de Santa Rita. Donde Angela desataría el caos. Eventualmente Angela secuestraría a Melissa. Perry, Vivi, Johnny, la hermana Gloria y el incrédulo padre Bob irían a rescatar a Melissa. En el proceso mueren Perry y el padre Bob. Pero de estos dos. Solo el padre Bob volvería como demonio. Ya que Perry bebió agua bendita. Y le dijo a Johnny antes de morir que Angela sacrificaría a su hermana. La hermana Gloria, Johnny y Vivi consiguen derrotar a los lacayos de Angela. Y encuentran a Melissa a quien logran rescatar. Pero Angela se transforma en una lamia y los ataca. Cuando todo parecía perdido. Johnny divisó la forma incompleta de una cruz con la luz del sol. No lo pensó y decidió completar la luz con forma de cruz. Y esto acabó con Angela Franklin. O al menos eso parecía. Una chica encuentra el lápiz labial de Angela. Y es atacada por una serpiente que sale del cosmético. Dando a entender que Angela sigue viva. Halloween 1997 Pasaron tres años luego de los incidentes en la Academia de Santa Rita. Se desconoce que pasó con la chica que encontró el lápiz labial de Angela. Poco tiempo después del rescate de Melissa. Sin embargo, los eventos de la Academia de Santa Rita. Siguen frescos en la memoria colectiva. Una noche, un policía investigaba estos eventos en Hull House durante el Halloween de 1997. Sin embargo, es asesinado por Angela. Esa misma noche, cinco amigos se dirigen a Hull House para refugiarse. Luego de que uno de ellos disparara a un policía. Lo que los jóvenes no sabían era que Angela seguía en esa mansión infernal. Y uno a uno los iba cazando. La primera víctima fue Olson. Al empalarlo con su lengua. Luego serían Lois y Abby. Reggie sería asesinado por un Olson poseído. Y solo quedaría Nick, Holly y el oficial Dehorst. Quien buscaba a los jóvenes para decirles que no serían arrestados por una conveniente confusión. Desafortunadamente, Dehorst es asesinado por Angela en un descuido de este. Y cuando Nick y Holly atravesaron el portón principal de Hull House, Angela atrapa a Holly. Pero debido a que ella se encontraba fuera del portón y por consiguiente fuera del arroyo subterráneo, el cual funcionaba como barrera para los demonios. Holly se resiste y obliga a Angela a permanecer cerca a ella hasta que sale el sol. Acto seguido, Angela se derrite y su espíritu retorna a Hull House. Holly se dispone a volver cada noche de Halloween a Hull House para asegurarse que nadie entre para así evitar que Angela siga asesinando a más víctimas incrédulas de su historia. Un Nick confundido le pide que se calme y que esperen a ver cómo con el pasar de los días se resuelve su caso. Mientras se retiran de la mansión, se puede escuchar una risa malévola proveniente de Angela y un aterrador mensaje deseándonos un feliz Halloween. La fiesta de Halloween de Angela Felt 2009 Los eventos que narraré a continuación pertenecen al remake de la noche de los demonios de 2009. Me tomé la libertad de ambientarlos en dicho año. Angela Felt es una chica gótica y muy liberal. Ella decide hacer una fiesta en la noche de Halloween en Broussard House. Años atrás, hechos paranormales ocurrieron allí, pero a Angela poco le importó. Sin embargo, su fiesta de muchos invitados se reduce a 7 personas luego de que la policía interrumpe la fiesta. Las 7 personas que se quedaron en Broussard House encuentran 6 esqueletos. Y en lo que parece ser un acto reflejo, uno de ellos muerde a Angela cuando ésta se disponía a robarle su diente de oro. Angela poco a poco se convierte en un demonio y en un juego de la botella borracha, ella infecta a Dex y éste infecta a Lily, su pareja. Cuando Angela se queda a solas con Suzanne, ésta le muerde y arranca el rostro, lo que también le infecta. Solo quedaban Jason, Maddie y su expareja Colin. Desafortunadamente, el trío se da cuenta de que sus amigos ahora son demonios y se ocultan en una habitación con dibujos y hechizos que impedían el ingreso de estos seres. Estos escritos fueron hechos por la sirvienta de la dueña original de Broussard House, Evangeline Broussard. Según los escritos de la sirvienta, Evangeline fue engañada por los demonios en una sesión espiritista y querían poseerla ya que con ella serían siete demonios que serían liberados de la mansión y esparcirían el caos. Pero Evangeline supo de esto y se suicidó mientras que la sirvienta se encerró en su cuarto y preparó los escritos que ahora protegen a los chicos. Desafortunadamente, los jóvenes son engañados por los demonios quienes los hacen salir del cuarto y en un descuido, éstos asesinan a Jason convirtiéndolo en uno de ellos. Colin y Maddie deciden regresar a la habitación de la sirvienta, pero el piso se rompe y Colin cae hasta llegar al sótano, donde se rompe la pierna. Maddie consigue bajar al sótano utilizando una cuerda, pero cuando intenta ayudar a Colin, éste se convierte en un demonio. Maddie se vuelve a enterrar en la habitación de la sirvienta, ella sabe que los demonios conseguirán entrar o hacerla salir de una u otra forma, por lo que utiliza la escopeta de Jason, un alambre convertido en nudillera y algunos clavos oxidados como balas. Maddie consigue aturdir a Angela y sus demonios, pero aún faltaba tiempo para el amanecer. Según los escritos, si Maddie es asesinada antes de que el sol se ponga, entonces los demonios ganarán. Maddie no lo pensó y decidió suicidarse usando la misma cuerda con la que llegó al sótano, o eso parecía. Los demonios presenciaron esto y repentinamente salió el sol. Ellos se convirtieron en humo y volvieron al sótano donde se convirtieron en esqueletos. Lo que no sabían era que Maddie no se suicidó, fingió ahorcarse amarrándose algo de cuerda a la cintura y un poco en el cuello para dar la impresión de ahorcamiento. Maddie sobrevivió a la noche y abandonó Bruxer House de forma campante. Características Angela Franklin, tanto en su versión original como en la del remake, tiene marcadas semejanzas y diferencias. Mientras que en la franquicia original, ella alguna vez fue una estudiante ejemplar, en el remake era una mujer muy liberal aún antes de ser poseída. Ambas versiones tienen cierta pasión por lo sobrenatural y ambas versiones comparten un desquiciado humor al momento de atormentar y acabar con sus víctimas. Angela demostró ser bisexual, dado a que seducía a hombres y mujeres por igual. Cabe acotar que Angela es el recipiente de un demonio desconocido en la franquicia original y el remake. En ambas versiones, el demonio posee a Angela y usa su cuerpo para consumar masacres. No queda claro si el demonio usa el cuerpo de Angela o si esta adoptó sus poderes pues, en la segunda película se dice que ella llegó a un trato con este demonio, pero quedó como simple suposición, cosa que no se menciona ni se toma en cuenta en el remake. Sea como sea, no podemos decir que Angela sea una villana trágica, pues ella sabía con lo que jugaba. Aunque no se comprende el por qué en la versión original, el demonio la usó como forma predilecta, suponiendo que Susan fue la primera persona a quien poseyó. Angela es una villana difícil de vencer, pues puede poseer o infectar a sus víctimas convirtiéndolas en demonios, siempre y cuando los bese, llera de gravedad o asesine. En ambas versiones, ella demostró poder volar y tener superfuerza, así como también mucho control de su hogar, pues en la primera cinta, ella desapareció el portón principal de Hull House, mientras que en el remake, ella usaba los alrededores de la casa para atacar a sus víctimas o impedirles escapar. Puede usar su forma natural para seducir a sus víctimas, aunque son pocas las veces que esto no funciona, como lo vimos con Sal Romero. Angela puede ser invocada y rebelarse tal y como vimos en la segunda entrega, pero también puede caer en engaños y ser atacada fácilmente tal y como se vio en la tercera entrega. Ella puede liderar y controlar a los demonios a su antojo o usarlos como cebo para despistar a sus víctimas tal y como pasó en el remake, pero Angela no es un ser invencible, su principal debilidad es la zona en donde realiza sus masacres. En la versión original, ella no podía salir de Hull House por el arroyo subterráneo que rodeaba la mansión y el cual evitaba que los demonios escapen de ese lugar debido a que una leyenda menciona que el arroyo subterráneo separa el mundo real del mundo de los demonios. En el remake, Angela no podía abandonar Bruiser House debido a que necesitaba matar a Maddie para hacer 7 demonios y con ello romper la barrera que le impuso Satanás para esparcir el caos en el mundo. La segunda debilidad de Angela es el sol. Tanto en la versión original como el remake, Angela no puede exponerse al sol por ser un demonio, ya que de hacerlo se derrite o evapora. Las armas benditas también son su debilidad. En la segunda entrega, se ve como Perry y la hermana Gloria derrotan a los demonios de Angela con globos llenos de agua bendita, pistolas con agua bendita, crucifijos o algún elemento en forma de cruz. Cabe acotar que si un demonio es forzado a beber agua bendita, este es expulsado del cuerpo que hurtó, cosa que se vio con Perry y Terry. Aunque no parece que pueda ocurrir con Angela, puesto que lleva muchos años como demonio. En el remake, la debilidad de los demonios no es el agua bendita o los elementos cristianos, sino los rituales o hechizos oscuros que evitan su ingreso a determinados espacios como la habitación de la sirvienta y pueden ser heridos por el metal oxidado, ya que según los escritos de la sirvienta, los demonios están compuestos por elementos naturales. Las alteraciones de estos puede provocar en ellos heridas que llegarían a matarlos. De ahí que el óxido sea su debilidad. Aunque no se vio a ninguno de ellos morir por las armas oxidadas, solo fueron heridos de gravedad. Angela Franklin fue interpretada por la actriz Amelia Kincaid en la trilogía original y por la actriz Shannon Elizabeth en el remake de 2009. A pesar de no ser muy conocida, ella junto a Marilu Maloney son mis villanas favoritas del género terror. Recomiendo mucho la trilogía original, aunque advierto que sus efectos y narrativa dejan mucho que desear. Pero no negaré que le agarras cariño conforme la miras una y otra vez. El remake no lo recomiendo tanto, debido a que es poco lo que innova en la franquicia y mucho lo que arruina. Como por ejemplo, las innecesarias escenas de sexo, aunque la villana y la historia de los demonios fue lo más destacable. Si el video les gustó, no olviden likearlo y compartirlo. Tampoco olviden suscribirse al canal y síganme en las redes sociales para más contenido. Activen la campana de notificación para ver mis próximos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.